Flor de las flores, flor de mi amor Vente conmigo y dame tu amor Flor de las flores, flor de mi amor Vente conmigo y dame tu amor Duerme, llame mi vida La dueña de mis amores Flor de las flores, ven a hacerme feliz Yo fui a tu casa y no te vi ¿Quién me lo manda? Yo me dormí Yo fui a tu casa y no te vi ¿Quién me lo manda? Yo me dormí Duerme, llame mi vida La dueña de mis amores Flor de las flores, ven a hacerme feliz Si te preguntan si te amo yo Pronto contesta y diles que no Si te preguntan si te amo a ti Pronto contesta y diles que sí Duerme, llame mi vida La dueña de mis amores Ven, ven, flor de las flores Ven a hacerme feliz Dulce, ven, flor de las flores, ven a hacerme feliz Vend a hacerme feliz Que te amo yo Vend a hacerme feliz Gracias por ver el video